La verdad que es puto, si para mi esta falsa escuadra, acá lo estuve midiendo, no le vas a encontrar la forma a la cara, no se tiene menos forma que un mochoclo, no no yo estuve el otro día ocho horas tratando de analizarle la cara y es imposible, aparte ya te digo que es puto, si no, si es puto, ah no tiene chota, no tiene nada, no tiene nada, bien puro, vamos a estar acá pobrecito, vamos a estar acá nosotros en espíritu, lo tenemos porque por un lado lo odiamos, por otro lado lo queremos, bueno, buenas noches, acá estamos en un nuevo programa y esta vez es un especial que vamos a mostrar las 10 figuras más difíciles que fabricó Toktoy en la línea Motu, exacto, vintage Motu, nada vamos a arrancar, vamos a arrancar del puesto 10 al puesto 1, en consideración un poco también mía de él y de varios coleccionistas de Motu, y aparte lo que tengo, porque hay una que creo que está en el top 10 que lo vamos a aclarar después, pero no la tengo, pero después la vamos a incluir igual, así que tiene casi todas y bueno, es un video que va a ser muy interesante porque hay que tener todas estas figuras tan difíciles, así que bueno, vamos a arrancar con el puesto número 10, el puesto número 10 va a ser el Cobra Khan camuflado a la vedette de Motu y la pongo en el puesto número 10 porque realmente no es el más complicado, si, es caro, es el más famoso, fue una figura más que sacó Toktoy, o sea es un personaje más que falta para el que junta, pero no puede faltar, pero no puede faltar, pero no pongo el tradicional, sino pongo el pierna flaca, si, básicamente es, vamos a cerrarlo acá, si, dale, la misma figura, el mismo tramo de pintura y diagramas de colores y todo, pero nada más que ha salido con piernas chicas, porque como algunos ya saben, el Cobra Khan camuflado tuvo tres variantes, uno con piernas grandes, más musculosas, que ese es el básico, el común, después este de piernas chicas, que es mucho más complejo, y el que tiene las piernas grandes y brazos comunes, esas son las tres variantes dentro del Cobra Khan camuflado, y esta es la más difícil, y esta yo considero que es la más difícil, no se ve tanto, por eso lo pongo en el puesto 10, y ahí vino Lorco, le vamos a dar un hachazo, pero bueno, un detalle para que tengan en cuenta, es muy difícil de hacer este dibujo de la serpiente, porque se ha visto, últimamente hubo publicado algunas cosas que realmente no eran camuflados, es un muñeco que lo están vendiendo muy caro, yo que sé, siempre hablamos el tema del valor, hay figuras mucho más caras, o sea, yo creo que el valor de una figura está en la dificultad, la escasez, eso hace un valor de una figura, así que, no sé, tengan paciencia. Bueno, y bueno, y otra cosa, si se animan, o sea, fijarse que sea dentro de plástico también, como para, nada, corroborar que es, bueno, este es el puesto número 10, vamos con el puesto número 9, bueno, puesto número 9, es la figura ahí que tuve, como ahí la duda de que sí o que no, porque, van a ver que van a quedar afuera varias reediciones, pero yo lo considero una figura bastante difícil, y por ahí es una figura que muchos no conocen, sí, o sí, bueno, la conocen porque la hemos difundido con los amigos motulianos, que es el Steam Corredición, básicamente, el muñeco en sí es igual al común, esta figura ha salido con el escudo de tuba, sí, los colores de las pinturas son un poquito más opacos, pero, el detalle principal que hace distinta esta figura, es que la pechera es un color naranja mucho más oscura, ustedes calculen que el escudo de tuba es muy parecido a la pechera del Stinkor normal, y fíjense, miren la diferencia de tono de color, sí, además de que las figuras reedición, tanto Mecanet como Stinkor, el enganche superior derecho, acá se va a ver bien, es, está como en falsa escuadra, como mal encuadrado, sí, y un detalle principal de la figura, vamos a desarmarla, vino con la espalda sin pintar, sí, no tiene la franja normal de todos los Stinkor, es un muñeco que no se ve mucho, realmente es un muñeco que no suele aparecer muy fácilmente, ustedes dirán, bueno, por ahí tendríamos que incluir otras figuras reedición, como Triclops reedición, como Adam reedición, pero este es más raro y es mucho más complejo, o sea, este va a ser un top en, según dificultad, básicamente, vamos a pararlo, un viejo con patas grandes, fácil de parar, la verdad que eso, Top Toys, un golazo, un golazo, bueno, este fue el puesto número 9, vamos por el 8, acá tenemos, bueno, es trato de reedición, como todas figuras con muchos accesorios, es difícil, básicamente, por la cantidad de accesorios, esta versión, en particular, tiene las alas de un color rosa bastante clarito, y la mochila es de celeste, es un celeste claro, sí, esta figura es bastante difícil hasta conseguirla sin accesorios, aparte, muy linda, sí, excelente figura, es ideal para el orco, es ideal para el orco, a mí me gusta, tiene que lanzar la rosa, me voy volando por las duras, me la voy a agarchar, me la voy a agarchar, macho, bueno, como detalle para marcar, sí, Top Toys Argentina hizo los estratos, en varias versiones, hizo con alas rosas, hay en diferentes colores, en Francia también, si ustedes van a comprar un estrato francés, los estratos francés tienen alas rosas, mochila celeste, o mochila celeste, alas rosas también, bueno, en sí, volviendo a... Y habla francés. Y habla francés, no digas, no digas sí, di hui, ¿no? Perfecto, bueno, esta figura en particular es bastante complicada, ya es difícil a veces encontrar un estrato que tenga las alas, el aro, esta en sí la puse en un puesto número 8, bueno, por su complejidad, y como toda figura de reedición, molde grande, fácil de parar, al único que no se le para, bueno. Bueno, acá se vino medio complicado el tema, ¿sí? Porque uno va viendo... Puesto número 7. Puesto número 7, exacto, ya me estaba apurando... Bueno, huestor reedición, ¿sí? Figura de molde grande, piernas grandes, el torso en este caso no dice nada, pero si lo comparamos con un huestor común, es un azul totalmente distinto, un azul oscuro, los brazos son grandes, el material es gomoso, ¿sí? En este caso, bueno, yo lo tengo con la pechera, con el logo que se me despintó, pero por lo general viene con el logo, con el triángulo, en un color naranja más intenso y mucho más grande de tamaño, bueno, yo lo tengo con... Y trae el arma de... Despintado. Y trae el arma de... Y trae el arma de Sodak, ¿sí? Esta figura ha salido con el láser de Sodak. Bueno, como verán también, el cinturón es sin pintar, ¿sí? Y es una figura muy, muy compleja, o sea, acá, o sea, en este caso lo puse en un puesto número 7, pero realmente es difícil, tendríamos que poner un 9 bis, un 8 bis, porque es muy, muy compleja también. Estamos tratando de hacer algo. Estamos tratando, exacto, de armar algo, un 10, pero en realidad todas tendrían que ser... Menos este, ¿eh? Vamos a desmitificar un poco el tema del camuflado. Es la BD, como digo siempre, pero no es el más difícil. Si muchachos aparecen 7 u 8, que después lo quieran, por año, que después lo quieran cobrar cualquier guita, bueno, eso ya es otro tema. Bueno, vamos al puesto... Número 6. Número 6. Vamos a sacar acá. Bisman, reedición, accesorios rojo sangre, ¿sí? Látigo mango rojo. Es una figura muy compleja, muy, muy compleja también, ¿sí? Al tener 4 accesorios, sí, siempre cabeza dura, el tamaño es grande, es el mismo molde del estrato, ¿sí? El cinturón es un color verdoso, ¿sí? Amarillo verdoso. Bueno, ni hablemos del látigo, ¿sí? El látigo es muy, muy complejo. Es de otro material, ¿sí? Es un material un poco más duro que el látigo de mango negro. Bueno, y esta figura se caracteriza por el tamaño, por el color verdoso del cinturón y porque los accesorios son de un material gomoso, color rojo, ¿sí? Por eso se le puso en la jerga el nombre de Bisman, accesorios rojo sangre, ¿sí? Este después vamos a hacer una comparación con otro que es más difícil que este todavía. Así que, bueno, nada, también figura de He-Man número 6, molde grande. Con los 5 más difíciles. Vamos con los 5 más difíciles. Ten atentos, ¿eh? Acá vamos a arrancar con algo bastante complicado, ¿sí? Tenemos al Zohar y también está el Screech accesorios negros, ¿sí? Básicamente, vamos a sacarlo para poder mostrarlo un poquito mejor, ¿sí? Es el querido avechucho de He-Man, ¿sí? Que lo han hecho con accesorios, en vez de rojos, sino negros de plástico negro, básicamente, ¿sí? Tenemos que aclarar que es el águila más grande del mundo. Sí, a nivel escala le pifieron muchísimo, ¿sí? Lo raro no es que sea el águila más rara del mundo. Lo raro es que tenga los accesorios negros. Exacto, ¿sí? Se ve que se han quedado sin plástico rojo y las últimas tandas de figuras las han hecho con plástico negro. Imagínate si tenés uno de estos de mascota. Y nada, porque si lo ponemos en el bracito de... No, pero ¿cuántas guitas en alpiste te tenés hasta por ahí? Y fortuna, sí, porque es más grande que las figuras, sí. Sí, pero bueno, nada, le han pifido un poquito la escala. Bueno, después otra cosa para tener en cuenta, sí, lo que es la forma de las pinturas es distinto al común, al accesorio rojo, ¿sí? El accesorio rojo es como que queda mucho más marcado los triangulitos de acá, acá es como que está pintado así, al tum-tum. Bueno, así que lo vamos a dejar así. Bueno, este es el puesto número 5. Exacto. Vamos a poner el número 4. Número 4, uy, difícil de acá la elección, pero bueno, mi figura favorita, la que más busqué en su momento, ¿sí? Que no se me caiga el bisman. Qué jodido. Bus obras son marrones, ¿sí? ¿Qué decir esta figura? Nada, a mí, yo, es una de las figuras que más busqué. Tuve la suerte de tener dos, bueno, nada. Nada, básicamente, sí, es diferente de lo que es las pinturas también del común, ya las pinturas de las reediciones son opacas, ¿sí? Y aparte de que el brazo es de plástico marrón oscuro y la pinza es de marrón claro, ¿sí? Es a la inversa de las figuras normales y tradicionales. El casquito, ¿sí? Un detalle muy importante, los Bussoff Top Toys Comunen tienen el casco de plástico duro. Esto es de goma, ¿sí? Bueno, ¿qué decir de esta figura? ¿El arma? El arma, no, el arma no le noté diferencias. Igualmente yo lo compré de alguien que lo tenía de chico y es un poquito más brillante, pero no... No, no, no hay... Yo creo que es por un tema de que se editó a los 90, entonces es una figura un poquito más nueva. Claro. Bueno, nada. En este caso es mi figura favorita y... Es linda. Y es linda figura, la verdad que sí. Bueno, vamos con el puesto número 3. Puesto número 3, difícil, ¿eh? Porque... Se viene, ¿eh? Se viene lo más. Se viene. Se viene el puesto número 1, ¿eh? Se viene el otro bitman, hipercomplejo. También por el tema de los accesorios de ser 4, ¿sí? También ha salido con el látigo mango rojo. Diferencia con el otro. Básicamente los temas de las pinturas, el cinturón es más amarillento, ¿sí? Vamos a poner los dos. Uno es más verde y el otro es amarillento. Lo que es materiales también son blandos. Esto es un poco más grisáceo, pero bueno, nada. Es color bordeaux, básicamente los accesorios son un poquito traslúcidos, ¿sí? Es un material un poquito traslúcido, pero hipercompleja. Estas figuras son complejas hasta conseguirlas sin accesorios, así que... Ni hablemos de engancharlo con todos los accesorios, así que bueno, considero que es el... ¿Vos tardaste en completarla o no lo conseguiste así? No, yo tardé en completarla. O sea, lo fui completando por partes en realidad. Lo conseguí con pechera, después una hombrera, después la otra hombrera y después el látigo, pero bueno. Realmente acá tuve mucha suerte. Bueno, vamos con el puesto número 2, ¿eh? Puesto número 2, la tan... La tan buscada a veces. Te veo bien que la pintás. Bueno, esa la pintaste vos. No, ahora vamos a mostrar que no. Roy Ripper, esta la pintaste vos. Es la famosa Roy Ripper azul. Ya lo doy cómo también hace buen machete. Esta la pintaste vos, guacho. No, pero no la pintes. La pintaste vos, guacho. Bueno chicos, nada. Roy Ripper... Roarriper azul No sé, muchos pensamos que se quedaron sin plástico verde Y empezaron a usar azul Ale también dijo una teoría muy buena Que puede ser bueno, le hicieron azul para vender la verde y la azul Nunca se va a saber básicamente qué pasó ¿La puedo tener un poquito? Por favor, diferencia con la verde Siento millonar La ruedita de adelante es de un gris mucho más claro La verde tiene el mismo gris de la ruedita de atrás Acá en la Roarriper azul no Básicamente es de plástico azul Mismo tamaño, mismas dimensiones Mismo sistema Acá adentro tenemos la correa Que es medio complicado sacarlo Muchachos, si ustedes tienen una Roarriper común Muchas de las correas van a encontrar que dice Roarriper en la parte donde se toma Y en lo que es la correa en sí Puede ser que diga Francia France O no diga nada Han salido dos correras Top Toys Una que dice Francia Y otra que no dice nada Así que si la tienen Digan, oh no, no tengo una figura de Francia Yo la tengo en mano y me siento como muy ganador Es como la libertad del mundo Si vos sos un fracasado de la vida Pero tenés esto en mano es como que Para darse cuenta si es Top Toy Chicos, acá no dice nada Las Roarriper importadas Tiene acá la nacionalidad Esto para, detalle para que lo sepan También por si enganchan una verde Si enganchan una azul No hay duda que es Top Toys Así que bueno Bueno, puesto número uno Lo bueno lo vamos a presentar Si no va Esto no hay que presentarlo Si no va Esto va a traer polémica Va a traer polémica Y ya sabemos que hay muchas amistades Que se van a terminar peleando Por este muñevo que tenemos acá Si, a ver En una época Los que juntamos Motu Hace tiempo Pensábamos que era Un mito A ver Teníamos la referencia solamente De un coleccionista alemán Que tenía la figura Han aparecido Algunas Una muy muy pública Que la ha conseguido el amigo Lisandro Lisandro, un saludo Lisandro, si La verdad un capo Que podemos decir Justamente el de Lisandro Rompió con ese mito También en un punto Porque era justamente La misma que Nos guiábamos todos La de la misma foto Creo que Eso todo con Lisandro Exacto Es como que se hizo muy público Pero evidentemente Esta figura tiene O sea, podríamos decir Que Lisandro nos cagó la vida a todos Exacto O sea, realmente éramos felices Si, yo pensaba que tenía todo Tenía mi merman azul Mi merman verde Mi merman cabeza de goma Y Y nos vamos a enterar Que había un merman Papeado, musculoso Bien grandote Pero le diste el nombre De la figura Y no la mostraste Bueno, yo la había sacado Bueno, ya estaba Listo Se terminó El puesto número uno La saco yo Se terminó Y el puesto número uno Es para el orco La figura del orco José María Es increíble esta figura Si, la verdad Que le fijaron un poco En la escala Pero bueno Te podés vertir horas Tratando de acomodar la cara Pero nunca llegamos No, no Bueno Basta de misterios Chicos Norman, reedición La famosa figura Buscada Tenemos varias versiones De este muñeco Yo particularmente No porque tengo este Si Si tenía que tener alguno Yo quería este Básicamente por una cuestión de gusto Estos personas, muchachos También Molde grande Piernas grande Con los músculos bien marcados Torso grande Si Muchas reediciones Se han usado en el mismo torso Para un montón de figuras Y figuran con el Mattel Ingvi 981 En mayúscula Si Hablando con otros colegas Que lo han tenido Yo lo conseguí sin accesorios Pero hablando con otros colegas Que lo han conseguido No voy a decir nombre Porque lo van a volver loco A los colegas Pero bueno Quiero que sepan que hay más o menos En el país 7 Que los tenemos identificados De otros colegas También O sea Les preguntando por los accesorios Son básicamente igual que los comunes Después tenemos varias versiones De esta figura Lo que es completamente distinto Si A los comunes azules Ya tenemos que decir Común azul Común verde Es que El Merman Redicción Ha venido con la cabeza azul Como me ha tocado a mí También tenemos cabeza verde Y bueno Y ya la otra figura grande Que bueno El Lisandro Se la ha vendido A otro gran coleccionista Como Walter Es totalmente distinto también Si La cabeza es distinto Los accesorios son distintos Pero en sí Esta figura Que en una época Pensábamos que era un mito Estás volviendo loc Para el corno Para el corno Que es difícil Hay tres diferentes Si tenemos tres versiones Es difícil de Top Toys La figura más compleja De Top Toys Creo que no hay nada Para agregar Vamos a mandar Algunos saludos Principalmente a Damián Arias Que la otra vuelta Que la otra vuelta Por la figura que realmente es compleja Compleja de Top Toys No sé en qué puesto ponerla Por ahí la tenía que poner En el puesto número 4 Que es el Battlebone camuflado Si Básicamente es el Battlebone de Top Toys Que una última tanda Que habrá salido también Con la Roa Reaper Y todo Ha venido con Con un Dibujo Grisáceo Verdoso Todo a lo largo del lomo Es una de las Las piezas más complejas De Top Toys Bueno Acá afuera De este ranking Han quedado Figuras como Triplos Reición Como Adam Reición Pero bueno Considero que Estas figuras En sí Son las más difíciles De Top Toys Siempre dejando Décimo al camo Porque Es el más Mediático Pero Tampoco no es el más difícil Lo que es increíble Siempre viendo estos dos Cuando paro estos dos Mismo molde Pero distinta complejidad Porque básicamente El Merman Reición Es un Steam Core Verde Pero bueno Nada Acá la complejidad Es que En producción Habrá sido muchísimo menos Pero bueno Nada muchachos Bueno Creo que no hay más Para agregar Este Vamos cortando el video Porque si no Por lo que vamos a subir Así que Saludos a Damián Saludos al gran Lole Saludos a Maxi El alumno Congelante A mi ¿Ya sabe tirar El fueguito congelante? ¿O no? Ya tiene el ADN Pero bueno Y por supuesto Al orco Al orco Sí, desagradable Pero bueno El nene veo Como lo tengo Hola Hola José Sí Espero que en algún momento Venga José Sí Y hacemos un video De Rambo Porque él es un broso La verdad que Con el tema de Rambo Estaría preocupado Que venga a hacer un video Bueno Bueno gente Muchas gracias Y sigan Sigan consultando Que lo vamos a defraudar Todo esto que contamos Todo es mentira Muchas gracias Chau Chau Chau